Yo soy estreñido. Estreñido. No, no, estreñido. Y tengo un problema cada vez que voy al baño. Porque es que aprieto y nada. A ver qué me podéis aconsejar que haga para que eso salga de mi cuerpo. A ver, ¿cómo combatir eso? Vamos a ver, María. María. ¿A ti qué se te ocurre? Cuando uno se echa aceite, ¿lo hace mejor? Lo que tienes que hacer es comer mucha verdura. ¿Verdura? Pues bien, qué buen consejo, ¿no? Y el hecho, te comes verdura y te sale. ¿El qué me sale? Eso. Bueno, mamá, María, ¿qué me puedes decir? Mi madre está estreñida. ¿Siempre? Sí. ¿Qué problema? Come pasas, me parece. Y a ver, Antonio, ¿y tú? Que te pongo unos supositorios. ¿Un supositorio de qué? Para acá. Para el bate, ahora va y hace un... Anda. ¿Y eso qué? Porque se te puede escapar y no veas. ¿Pero hace gracia? Sí. Pues entonces podría decir que te vas al bate, entonces la gente se ríe y tú te largas. ¿Y se queda la gente tan pancha esperando a que yo termine? No, pues tu hermano se pone a hacer lo suyo. Y entonces que diga mi hermano lo que sea mientras yo estoy en el baño. Exactamente. ¿Y no os ha pasado a veces que habéis comido algo que os ha sentado muy mal? A ver, Miguel, ¿qué pasó? Uy, uy, qué de mano, qué de mano. Un día, cogí yo, me tomé un pastel. Y como a mí no me gustan nada los pasteles. Y me siento más aquí. Y vomité. ¿Y vomitaste? Vomité en medio del salón. A ver, María José, dime algo. A ver, a ver. A ver si me cae algo. A ver, a ver si te cae algo. ¿De dónde? Te pones unos dodotes. ¿Unos dodotes? Ve la película de Horacio y Paz. Y después cuando te vayas a soltar, salta para arriba y ya. Y se me queda la plasta ahí. Claro. Una vez yo comí champiñones. ¿No? Entonces, una vez, la primera vez que comí champiñones. ¿Al ajillo? La vez que María comió champiñones. La primera vez. La primera vez. Y me sentaron muy mal. A mi hermana también. Y nos pusimos a vomitar. Y desde ese momento no nos gustan los champiñones. Y el año pasado yo los probé y ya me gustan. Pero a mi hermana no. Hay gente que explica que ha pasado por una experiencia terrible, que ha pasado mucho miedo. Y no ha podido controlar, ¿sabes? Los intestinos. Y se ha producido ese hecho fatídico. Sí, sí, sí. A lo mejor dándote un buen susto, pues... Puede ser, puede ser. Pero no lo sé. No lo sé. Sí, sí. Estaba yo estreñido. Y dio un susto. Como, como... Y retarán un... Echó fuego. Y el hombre... Se despachuró. Y entra... Y se cagó. Y un grito. ¿Se cagó? Y me se quitó. Se le quitó el ensañamiento. Pero aquí no me habéis dado un consejo a mí. Nada más que lo de la verdura, lo del aceite... O ver la película de los dinosaurios, como tú. O lo de los dinosaurios. Como tú de pequeños. Y las pasas. Y las pasas, como las cabritas. Vamos a despedir a Jorge y como él se merece, que es con un fuerte aplauso, por favor. Y con la esperanza... Y con la esperanza y con la ilusión de que surta efecto alguno de los trucos que te han dado para que alinees tu estreñimiento. Esto sí que ha sido un truco. No, no era lo que os esperaba. Era el estómago que me dolía. No, porque todo el mundo creía. No, ya se ha hecho caca. Pues no. No. No, ya se ha hecho caca.